Cure un amor eterno Tú ven y báilame Fundemos nuestro cuerpo Fundámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata ¿Ves la guapa ahí? La rabiosa ¿Ves la guapa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Veis ahí las perras por los rastros? ¡Mira la mona! ¡Mira la mona! ¡Ay, mi mona! ¡Vaya tela, mona! ¡Vaya tela! ¡La curra! Lo tienen allá al otro lado. Es que ojito que barranco hay aquí. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya van conmigo, ya. Ahora, ahora, rabiosa. Virgen María, que lo han pillado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, mira el conejito con el barranco que hay aquí! Que tendrá el barranco 100 metros de ancho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela como están las perritas! ¡Ale! ¡Táetelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tále aquí! ¡Tále aquí, Meli! ¡Tálelo, Meli! ¡Tále aquí! ¡Tále aquí, Meli! ¡Muy bien! ¡Mira, por ahí lo trae la Meli! ¡Ay, mi Meli! ¡Muy bien, mi Meli! ¡Meli, ven! ¡Tále aquí, tále aquí! ¡Muy bien, Meli! ¡Muy bien! ¡Vaya cobrita, está marcado, niña! ¡Ahí cómo va el conejo! ¡Mira cómo va el conejo! ¡Imaginaros lo que hay dentro! ¡Beli! ¡Vaya perrita! ¡Vaya perrita, mi Meli! ¡Muy bien! ¡La Clara! ¡La Clara! ¡La Clara! ¡La Clara y la mola! ¡Ahí está loca! Muy bien, Meli. Muy bien, Meli. Trae, 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 que está vivo, trae, que está vivo. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, ese conejito. Ay, mami. Vamos a... Vamos a para adelante. Así va a llegar la mola y la clara. Vamos a para adelante. ¡Mira, mona! Vaya lancecito. Míralo, míralo, míralo por allí, míralo por allí. Míralo, por allí ha cruzado. Por allí ha cruzado así para la derecha. A ver si se van las perras por el rastro. Mira, 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 lo que情况 ¡Aquí está! ¡Me puse la guapa! ¡Aquí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué buen apretón, Clara! ¡Mira cómo arrastra la Clara! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien, Clara! ¡Bien! ¡Qué bonito! Es que no tiene la guapa ¡Ahí va luego! ¡Ahí va luego! ¡Ahí va! A ver, a ver las perras ¡Mira la curra! ¡Mira la mona! ¡Mira la caneta! ¡Mira la caneta! ¡Mira la caneta! ¡Mira la caneta! ¡Mira la caneta por el hilo delante! ¡Mira la caneta! ¡Mira la caneta! Ahí se le ha atascado a la guapa Bien guapa Ya la ha pillado Como se le ha frenado el conejo ahí Y lo tenía parado Muy bien guapa, muy bien Tráelo aquí mi Meli Tráelo aquí mi Meli Muy bien Meli, vale Vale, revés Tráelo Meli, muy bien Meli Muy bien A la trae, 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 trae Muy bien Meli, la saca tú Pero la pilla la guapa, eh Se la ha quitado, eh Muy bien Meli A la careta La careta y la pintura Ay, palo Rabiosa Mira, mira, mira 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 Ese se me ha encerrado aquí abajo Las piedras La Meli, la rata A la careta Vamos a ir a la careta La careta y la rata, eh Y a Piropo Aquí estoy escuchando a Piropo Y a Piropo ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? Dale Piropo ¿Dónde está Meli? Ese, ese, ese es el pilopo, ese pilopo. ¡Vamos, Meli! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralo, míralo! ¡Mírala, Meli, mírala, Meli! ¡Mira, Caleta, mira, Caleta! ¡Urta el rastro! ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Caleta! Mira, mira el cachorro, mira el cachorro, mira el cachorro, mira el cachorro, mira el cachorro para mí, tira el conejo. Ya van a ir con un conejo. Mira, loca. Para abajo, se lo baja la guapa. ¡Míralo! ¡Míralo, por ahí va, por ahí va! ¡Mira, mira! ¡Mira, loca! ¡Por ahí, loca, por ahí! ¡Por ahí, loca! ¡Muy bien! A ver, la pintura. La pintura. ¡Mira, loca! ¡Mira, loca! ¡Mira! Buena pintura. Buena pintura. Buena pintura. Buena pintura. Ahí va la careta. ¡Otra vez para adentro! ¡Míralo! ¡Otra vez por aquí! Por aquí ha tirado. Mira la careta. Mira la careta. Justo por ahí. ¡Eso es una auténtica barbaridad! ¡Otra vez! ¡Otra vez con él! Vamos a ver si ya no hay otra vez con él. ¡Vale, Clara! ¡Vale, Clara, que está otra vez aquí! ¡Vale! ¡Vale, Clara! ¡Vale, Clara! ¡Vale, Clara! y anda otra vez con él la curra, es la curra madre mía que se lo come miralo, miralo, miralo y lo vuelven a sacar el limón ahí, venga, mirala loca, mirala loca, mirala loca, y la mel y la rabiosa, las tres hermanas, venga la 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 la